Muy buenas noches a toda la prensa, gracias a Artística Entertainment y a Papa Production la presencia de cada uno de ustedes y desde ya vamos a comenzar esta rueda de prensa que el Cata nos trae todas las cosas nuevas para nosotros los residentes aquí en Oseador Mayor pero no soy yo que voy a contar sino el mismo así que prensa, desde ya comienza este cuestionamiento ¿Qué es? Como la pregunta viene de orden después de tanto tiempo, ¿verdad? fuera del escenario ¿Qué es lo nuevo y con qué tú vienes para el público neoyorquino y del mundo? Decidimos arrancar con el público dominicano con la canción Flo Montana una canción que expresa la vida de un personaje ficticio cubano interpretada en la película por Al Pacino que fue Scarface la película de Tony Montana decidimos entrar con una canción porque todo lo que hoy se está consumiendo en el mundo comercial del entretenimiento es que si la vida nocturna del capo y etcétera decidimos venir con Flo Montana para identificar el dominicano, identificar el latinoamericano nocturno dentro de lo que es el merengue electrónico la última vez que te vi fue por televisión me gustó, fue en Pegatigana con El Pachá te vi con un ritmo sumamente urbano ya aclararte en lo que tú estás y te felicito realmente en este Tony Montana Tour aquí en la ciudad de Nueva York y ese media tour que comenzó hoy aquí muchas personas te vinculan tu música o te relacionan tu música con Omega con Alajaza, El Sujeto, Mala Fe entre otros me pregunto yo tú eres enemigo de Omega o nunca has tenido contacto con él o nunca te han manifestado en favor de que Omega tenga una libertad ya definitivamente como muchos artistas de tu género han proclamado porque nadie te ha visto ni siquiera con una foto de Omega eso es independiente de Tony Montana solamente como hablarte de República Dominicana para reencontrarte con tu gente y Omega muy querido aquí me gustaría saber tu opinión si tú eres enemigo de Omega y por qué no te ha pronunciado en favor de Omega o en contra yo antes que nada quiero dejarles saber a todos que yo soy una persona común y corriente ni la mejor ni la peor yo creo que soy la persona que más defecto pueda tener en la vida en cuanto tendría que ver con colaboraciones o hacer menciones de mi colega lo único que puedo decir es que yo aprecio y también admiro el trabajo que siempre han estado ellos desempeñándose ya la palabra yo los admiro ahora que ellos estén en las situaciones que estén o se encuentren como se encuentren yo creo que eso se iría de mis manos poder hacer algo por ellos porque yo tengo que salvarte yo y tengo que yo dar el ejemplo yo en cuanto a mi carrera pero de ninguna manera con ninguno de esos exponentes hay nada personal porque no nos debemos algún material algo material no nos hemos quitado alguna novia no hay nada en lo personal o algo en lo personal que pudiese traer algún tipo de controversia así que felicidades para ellos tranquilo ¿tienes buenas relaciones con Omega? conozco a Peter de la Rosa incluso recuerdo que fui a llevarle un queso un queso de hoja a la Victoria ¿usted fue a la Victoria? sí, pero lamentablemente no lo he encontrado me escogí mi queso yo soy Juan el Patrón de Noite Fenomenal ¿sí, Juan? Silvieta Show digital 8193 y Juan el Patrón on the way yo quiero saber por qué después de la pausa cuando tú tuviste la gran pegada rabiosa y no hiciste esto que estás haciendo ahora y por qué resurge ahora y aquí en la ciudad de Nueva York la mayoría de los dominicanos de la República Dominicana en el mundo cuando son demandados por playas reservándome los nombres pero el 99.9 dejan los casos así lo vuelven un etcétera a los riqueros esa es la prueba de una demanda que ganó el canta primer dominicano que se va contra la zona contra todo lo que se pueda de mano para decir hoy esa canción es mía ¿cuál canción? Loca con su tigre la pegada la pegada esa es mía esa canción no me la pudieron quitar nunca yo estoy aquí sentado tres años después por ese espacio para poder decirle con la boca llena que no me preguntase Cata, te robaste la canción Cata, esa canción era tuya esa canción es de nosotros los dominicanos en la parte del mundo Loca con su tigre de la República Dominicana ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? para terminar eso es eso es eso es a eso le llaman documentos ¿cómo se llama cuando son privados? en opinión sí, güey para terminar ¿a qué tú esperas de la ciudad de Nueva York? lo mismo de siempre que mi gente sepa que yo no me he quitado que siempre he estado trabajando porque eso fue un trabajo eso fue un trabajo para ustedes para nosotros espero que sepa que lo que yo voy a hacer hasta ahora mismo es llevar realza ojo del dominicano de nuevo el palillo la vaina la vuelta los tigres ¿por qué estamos aquí? ¿qué es lo que es? tenemos dos ingleses y estamos agarrados el más fuerte ¡Ratatá! ¡Oye! dime Ratatá dime Ratatá ¡Ratatá! Papá Producción mi gente ahí sí hay caché acepto una pequeña anécdota un acercamiento y luego retomamos ahí porque no quiero sonar o no quiero hacerme parecer como creído creído pero antes de que me llamara ella me llamó people ofreciéndome más dinero que ella por una canción que yo hice más titulada estoy pa' ti con el coro que decía I know you want me you know I want you y esa canción me dio más que loca me dio un billón de copias que tuvo más tiempo que loca pegada o sea cuando ese mineral me iba a entrar lo primero que recibí fue una llamada de un abogado de ASCAP preguntándome cuál tal era mi organización o cómo estaba organizado dentro de la industria del entretenimiento el derecho de mecánica y contenido había oportunidades las cuales algunos empresarios de acá me llamaban para decirme claro pero vamos a inventar algo vamos a hacerme la rueda vamos pero me sentí incómodo no es lo mismo cuando tú conoces a alguien de diré yo que la infancia porque tenés 36 36 años no ha sido bien pero más no lo digo por ti porque tienes 42 no creo que no lo digo que la primera vez que conocí a papá de la nada le di la mano y lo subía a un R.B. de Sony Music no fue tanto tiempo hace como 8 años y él conoció a P.B. por primera vez que P.B. no era de nada y hemos mantenido el contacto quizás papá y lo voy a decir sin miedo perdóneme quizás papá no sea el gran empresario pero no se necesita ser el gran empresario se necesita tener el gran conocimiento y saber a quién tú conoces porque yo tengo mi contacto hablando sólido que si yo le digo la canción que va a llegar la van a coger porque yo como y dejo que yo se busque ahora ese es el tipo que promete porque no es la palabra que él tiene es su manera de ser que no es un egoísta y a eso es todo ¿alguna otra pregunta? los medios una última pregunta yo, ¿eh? Cata quiero salir de este reloj ¿ahí te aburrón? ¡ay! seguimos con los relojes pero esa es una plataforma que yo no manejo y según se ve en el espacio en Latinoamérica y Suramérica como se pude los otros departamentos se encargan de eso pero hay precios para ti por último tranquilo tranquilo en el medio ¡la puta! ¿viene a nivel de de orquesta o viene a nivel al estilo Romeo Pitbull a nivel de conciertos o te vamos a ver en fiesta o te vamos a ver en concierto ¿dónde es que te vamos a a escuchar? me van a ver como yo lo he dicho desde un colmadito en República Dominicana porque yo no le puedo cobrar a mi gente lo que tú puedes cobrar en otro lugar si tú quieres que tu gente sea pues tú puedes ser asequible a tu generación a tu raza a tus seguidores tú tienes que ser módico tú tienes que ser cómodo me van a ver en todas partes ¿con qué género? yo hago de todo yo no me limito pero llevo mi fusión siempre a merengue pongo unos cuatro músicos en vivo para que se sienta la dinámica de que hay un bajito un pianista una trompeta un sasopó se sienta el merengue dominicano y le meto sus equipos electrónicos por debajo en una especie de colorido americano que sea doctor Piquete ¿ustedes saben que es lo que que es un océano para no quedarse el ochéano? ¿alguna otra pregunta? me dicen aquí que no lo quieren decir ¿sí? la de Maca que el Pantum puede ganar ¿la de esa? mira con eso es que no quieren decirlo pero ponen a mí un yate un yate el yate que salió en Florentana ese de ok pero si no me apagó ahí hablan un yate mi hermano tú estás viendo fotos que yo me tiro de la bañera de mi casa que no como se dice que es bocado ¿quepo o cabo? ¿cómo que se dice? ¿quepo o cabo? ¿quepo o cabo? ¿quepo o cabo? pues salúdenme al quepo de la policía no es como dicen la multitud es la calidad y les quiero dar la gracia a todos ustedes por estar aquí y por siempre apoyarme a mí en todos los eventos en esta nueva etapa les quiero dar la gracia aquí personal al cata por darme la oportunidad de trabajar en su compañía y de creer en la compañía y el equipo de Papa Protoxel que también son parte de ustedes de paso ustedes saben que los míos joseos los míos joseos los míos ahora me dicen el relámpago de New York así que porque estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí a mi amiga Gloria Gloria la artística por hacerse responsable de todos ustedes que están aquí Gloria muchas gracias Gloria esa caballa